Hijo del pintor Juan Subercaso Somerhoff, durante su infancia en la comuna de San Bernardo en el sector sur de Santiago de Chile, Subercaso se inició de manera autodidacta en la guitarra y la batería. Ha señalado que sus primeras influencias fueron el grupo The Beatles, gusto que heredó de su madre, Michael Jackson, Los Prisioneros y Soda Estéreo. Además de la música romántica en español, cita requerida, en su adolescencia fundó varias bandas tributos a agrupaciones de rock clásico como The Beatles, The Durs, Credence, Cream, Wanted y The New Velvet, y algunas de ritmos hip hop como The Boxers. Durante esta época adolescente forjó amistad y lazos de colaboración con músicos que más tarde serían parte de sus bandas profesionales, como Vicente Sanfuentes con quien fundaría Los Hermanos Brothers en 2001 y Jorge del Campo y Federico Daneman, con quienes formó Wanted y que hoy forman parte de su banda de acompañamiento. Cita requerida. Cita requerida.